Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos buscar actualizaciones en nuestro televisor Thomson. Intro y comenzamos. Buscar actualizaciones en nuestra Thomson TV es un proceso muy sencillo y para ello lo primero que haremos pues será irnos al menú de inicio para lo que pulsaremos el botón de la casita del mando a distancia. Perfecto y ya aquí pues estaríamos en el menú de inicio de Android TV. Ya en este punto nos iríamos a la tuerquita que tenemos arriba en la esquina superior derecha. Vale nos vamos a ir hasta aquí hasta la tuerquita de ajustes. Entramos ya dentro de ajustes. Perfecto y aquí nos iríamos hasta preferencias del dispositivo. Entramos aquí dentro de preferencias del dispositivo. Ya dentro de aquí nos iríamos a información. Vale perfecto y ya aquí tendríamos la opción de actualización del sistema. Nos vamos aquí a actualización del sistema y ya automáticamente nuestra Thomson TV con Android TV va a buscar que hay actualizaciones disponibles y en este caso pues estaría actualizado. Esto en tanto al software de Android TV. No obstante también podríamos buscar actualizaciones para todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestra Thomson con Android TV. Y para ello nos iríamos aquí al cajón de aplicaciones. Entraríamos dentro de la Google Play Store. Vale. Y aquí dentro de la Google Play Store nos iríamos arriba del todo a la esquina superior derecha. Vale. Aquí al logo donde tenemos iniciada nuestra sesión. Vale. Al logo de juegos. Aquí. Y aquí si bajamos en administrar aplicaciones y juegos tendríamos aquí este cajoncito de actualizaciones. Si le damos aquí a actualizaciones buscaríamos actualizaciones para todas las aplicaciones que tenemos instaladas. Para que las mismas pues estén actualizadas a la última versión disponible. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda. Y recuerda que si te ha gustado este contenido no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.